Irlanda del Norte empató 0 a 0 contra Italia y con este resultado más la victoria de Suiza contra Bulgaria Irlanda del Norte manda a Italia al repechaje Irlanda del Norte que salió con Bailey, Peacock, Farrell en el arco, Dallas, Flanagan, Evans, Kacar y Lewis en defensa Con McCann, Davis, Savile en el mediocampo y arriba con White y Magenis Contra una Italia que salió con Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acervi, Emerson, Varela, Jorginho y Tonali, Berardi, Insigne y Chiesa Una Italia que tuvo mucho pelota, llegó a tener más del 70% de pelota en el primer tiempo Con alguna ocasión, tuvo 4 que fueron al arco O la más peligrosa, un disparo cruzado que atajó muy bien Peacock Farrell Una Irlanda del Norte que salió como era esperado, encerrarse un poco atrás, buscar un par de contras Tuvo un par peligrosa, si bien no llegó a disparar al arco, que se pudo haber plantado solo contra Donnarumma Pero hizo falta muy bien Italia Y un primer tiempo que como digo, a pesar de que Italia tenía mucho mucho el balón No generó lo suficiente y no fue demasiado profundo contra Irlanda del Norte Que defendió bastante bien A pesar de algún error propio que tuvo, que se pudo haber complicado más Creo que por errores propios que por virtudes de Italia En el principio del segundo tiempo, Irlanda del Norte tuvo una muy buena Que la atapó Italia Y luego de eso cayó el primer gol de Suiza Que fue gritado por el estadio de Irlanda del Norte A el minuto 70, Italia había tenido un par de jugadas que pasaron cerca, pero no demasiado claras Y un par que atajó Peacock Farrell Y Suiza ya iba ganando 2 a 0 Irlanda del Norte que fue metiendo un par de cambios, metiéndose un poquito más atrás con el pasar de los minutos Pero con una Italia que no lograba incomodarla en ningún momento Se animó Irlanda del Norte en un par de jugadas a atacar y tratar de hacer un gol Así continuó el partido, con un par de ocasiones para cada lado Que pasaron más o menos cerca Pero sin que ninguno de los dos llegue a quedar mano a mano contra el goleo rival Y con una Irlanda del Norte que logró su plan de mantener el arco en cero De empatar el partido y rellenarle la fiesta a Italia Con unos jugadores destacados como fueron Kat Chart, Evans y Bailey Peacock Farrell sobre todo Y con este resultado queda tercero tras una muy buena campaña Que quedó un poco empañado por aquel partido contra Suiza Con el que Irlanda del Norte todavía tenía chance Pero le expulsaron a Jamal Lewis por demorar en un saque de banda Eso fue todo y hasta el próximo video Gracias por ver el video